realmente dramática. En primer lugar, lo que tenemos que hacer desde el Partido Popular, independientemente de las responsabilidades de unos o de otros, es pedir perdón por no haber sabido estar a la altura de las circunstancias y a la altura de lo que se nos exigía y de lo que nosotros mismos nos teníamos que haber exigido. Creo que lo primero que hay que hacer es pedir perdón porque no hemos estado a la altura de lo que debiéramos de haber estado y hemos causado una decepción en quienes confiaron en nosotros que yo entiendo como muy comprensible. No obstante, sí que tengo que decir que, así como es evidente que el Partido Popular no quería este resultado, no se puede decir lo mismo de otras formaciones políticas, particularmente del Partido Socialista. Y ayer me pareció mucho hornoso ver al ministro de Justicia riéndose de que la triquiñuela que habían pretendido les hubiera salido bien.